En primer lugar, quería aclarar que con las nuevas medidas que se tomaron del gobierno para el ingreso de la provincia del Chaco en medio de transporte, tanto en medio colectivo o medio avión, solo se va a pedir en origen, cuando estén subiendo al colectivo o al avión, se van a pedir el PCR negativo para las personas que no estén vacunadas o que tengan una sola dosis, esquema incompleto. Toda persona que tenga el esquema completo solo debe exhibir el carnet de vacunación o el pase sanitario o el pasaporte de Chaco. Cualquiera de las tres pueden ser usados. Así que más que nada quería aclarar y dejar tranquilidad de que lo único que se le va a pedir a las personas PCR son aquellas que no están vacunadas y que tienen una sola dosis. El porcentaje de positividad diaria que tenemos en la provincia que se ha incrementado, nosotros actualmente y el día de ayer, que fue el último registro estudiado y analizado, estamos en un porcentaje de positividad diaria del 36%, considerando que se están haciendo mucho más testeos diarios y se han abierto muchas más postas de testeos en la región metropolitana. Actualmente tenemos 10 postas de testeos y respecto de esa consulta queremos confirmar que las postas están funcionando correctamente. Consideramos esquema completo de vacunas en las dos dosis, que son las que se van a solicitar en esquema dosis inicial y segunda dosis, que se van a solicitar en los accesos y también en el pase sanitario ya ratificado por decreto de la provincia. En este sentido sabemos que el plan de vacunación se desempeña no solamente con un esquema de dos dosis, sino también se están aplicando terceras dosis y dosis de refuerzo. Y esta es la diferencia que queremos hacer, las dosis de refuerzo en un plan intensivo de vacunación que estamos lanzando, que en realidad lo empezamos a implementar ayer. Ese plan intensivo de vacunación implica que hemos bajado el intervalo entre la segunda dosis del esquema y la dosis de refuerzo a cuatro meses para toda la población de 18 años en adelante. Gracias por ver el video.